Música Nuevamente guerrilleros atentaron contra el oleoducto Cañolimón Coveñas en el departamento de Arauca Esta vez se registró injurisión del municipio de Saravena En un comunicado la empresa Ecopetrol informó que el atentado se produjo en el kilómetro 91 más 300 metros en la vereda La Pava en el municipio de Saravena Música Guerrilleros lanzaron una granada de fragmentación contra una patrulla de la Policía Nacional en el municipio de Arauca Según la información suministrada por las autoridades La granada cayó cerca de la redoma de la avenida Quinta y el dique No se presentaron víctimas ni daños materiales Música El IDEAM emitió la alerta naranja para el departamento de Arauca debido al incremento del invierno en esta región del país También dice el IDEAM que los siete municipios están en riesgo por posible desbordamiento de algunos ríos Los organismos de socorro permanecen en máxima alerta las 24 horas Música Hoy se cumplirá en el municipio de Arauca el foro departamental sobre las rebajas de las tarifas de energía Este foro es liderado por un grupo de ciudadanos quienes buscan conocer de fondo cómo se encuentra la empresa de energía de Arauca en el ARC y por qué es tan costoso el servicio de energía en esta región del país Música Música